¿Cómo te sientes? Pues fuera de control, está ingobernable, ya no hay ley y es muy triste como mexicano ver eso, me duele y lo que dije fue que la policía levantó a los estudiantes, ¿correcto? Entonces, no estás hablando con el presidente municipal ni con el MP del lugar, o sea, es para que el gobernador levante el teléfono y ponga orden. Aquí tenemos dos escenarios, o un caso gigantesco de corrupción y de impunidad, o más grave aún, que nadie tiene control sobre sus policías y sobre sus fuerzas armadas. Es desalentador, es frustrante. Yo soy cero, de verdad, yo no estoy en contra, a favor de nadie, yo no soy ni de este partido, ni de aquel, ni del otro. Yo soy mexicano y lo único que quiero es que mi país esté bien, lo gobierne quien lo gobierne. Entonces, este, es todo y como mexicano me duele, me duele ver cómo se echan la bolita de unos a otros y se pasan la estafeta y yo no fui fuerte, pero el caso es que no aparecen. Y lo que también me duele es que siguen buscando en fosas y en ríos, como preparando a la gente de que estos ciudadanos están muertos para que el día de mañana, cuando los encuentren, sea como lo logramos, triunfamos. Soy Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.